Música Que nosotros como gestión de la presidencia, nosotros hemos hecho todo lo posible para evitar que esta huelga hoy se diera. Nosotros tuvimos un diálogo el jueves con el Frente Colectivo, donde quedamos de llegar a un acuerdo, pero tal parece que a ellos lo que les interesaba era la huelga, no un acuerdo. Hay muchas obras que están en licitación, que se toma su tiempo y aparte de esas obras, el ministro de Obras Públicas anunció que para el mes de noviembre se iban a asaltar todos los barrios de San Francisco de Oaxacorí y se iban a reparar los caminos vecinales para luego ser asaltados. Es decir, de tantas cosas que nuestro presidente ha hecho en su gestión en un año y cuatro meses, creo que no es justo que se haga una huelga en medio de una pandemia, en medio de las fiestas navideñas que ya están encima, donde se necesita que los familiares que vienen aquí al país vengan a disfrutar sus vacaciones con tranquilidad. Bueno, lo primero es que el pueblo no quería huelga y por eso es que usted ve que más del 80% de la vida comercial está en actividad, están abiertos los bancos, los supermercados, muchos comercios importantes. Y el que no está saliendo es porque tiene el temor, pero es una huelga insensata porque el compromiso que nuestro gobierno ha hecho para cumplir nuestras obligaciones con la ciudadanía, que es la intervención de 34 barrios en asaltados, acero y contener e iluminación, se prometió y lo vamos a cumplir a partir del mes de noviembre. Y el mes de noviembre, eso indica que podemos arrancar el 28, el 29, el 30, porque el mes no ha concluido y hablamos que es noviembre. Pero de que vamos a cumplir, vamos a cumplir, el pueblo lo sabe. Es decir que en eso ha habido una desesperación, una falta de confianza. Es hasta insensato lo que han hecho.